Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a este espacio creado para ustedes. Me da mucho gusto el poder saludar. Les saluda el profesor Omar Díaz de nivel secundaria de la Asignatura de Educación Física. El día de hoy vamos a trabajar un circuito enfocado a las capacidades físicas condicionales. Anteriormente estábamos trabajando las capacidades coordinativas. Ahora damos un salto y pasamos a las capacidades físicas condicionales. Vamos a dar un seguimiento al trabajo que estuvimos realizando con el profesor Andrés. ¿Cuáles son esas cuatro capacidades físicas condicionales? Son fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Estas cuatro capacidades las podemos ver en los distintos deportes. Para este circuito va a ser necesario que utilices este material. Puedes utilizar cuatro artículos que tú tengas en tu casa. En este caso yo utilizaré libros. Y además de los libros necesitarás cinco rectángulos de diferente color. Es decir, este yo lo coloreé de morado. El siguiente es de color azul. Rosa, verde y rojo. Ahora vamos a pasar al calentamiento. Recuerda, antes de realizar cualquier actividad es necesario elevar la temperatura corporal y así evitar alguna lesión. Vamos al calentamiento. Muy bien, ahora te explicaré en qué consiste la actividad del calentamiento. Por los rectángulos que te trae el inicio. En este caso yo los coloreé con una línea ondulada de diferentes colores. Primer rectángulo, color azul. Segundo rectángulo, color verde. Tercer rectángulo, color rosa. Cuarto rectángulo, color rojo. Y por último, color morado. Muy bien, a partir de ahí tendrás que hacer una línea de inicio. Esta línea de inicio la puedes marcar con cualquier cinta. Como puedes ver, en este caso yo la coloqué con masking. Ahora, te voy a explicar qué vas a trabajar. ¿Cómo realizarás el calentamiento? En la línea de inicio te mantendrás en skipping corto a alta intensidad. Es decir, me mantengo skipping corto y además de esto vamos a vincular este ejercicio con la asignatura de matemáticas. ¿Cómo lo vamos a vincular? Te vas a mantener en skipping corto a alta intensidad y vas a esperar a que la persona que te está apoyando te diga una operación matemática. Ejemplo, me mantengo en skipping corto, espero la operación matemática, 5 por 5, 25. Una vez que doy la respuesta correcta, salgo a velocidad y la persona que me está apoyando me tendrá que decir un color. En este caso me dice morado. Tengo que salir, buscar el morado, lo toco y regreso a velocidad. Y otra vez de nuevo, skipping corto, espero la operación matemática, 9 por 9, 81, color verde. Voy rápido al verde y regreso, ¿ok? Voy a dar un ejemplo. Recuerda, antes de iniciar, el nivel de complejidad de las operaciones lo puedes elegir tú. Vamos a iniciar. Listo, skipping corto, me mantengo, espero la operación, 7 por 7, 49, rosa, rosa, voy a rosa y regreso rápido, mantengo otra vez, la escuadra de 100, 10, rojo, rojo, voy a rojo, toco y regreso, última, 5 por 5, 25, azul, azul. Voy a la azul, voy a la azul, lo toco y regreso. Con esto concluimos el calentamiento. Pasamos al circuito. Como parte de la preparación para realizar los siguientes ejercicios, realizaremos este ejercicio. Para esto sería necesario que dé límites con los artículos ya mencionados, en este caso yo utilizaré libros. Libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4. Del libro 1 al libro 2 realizarás skipping alto, a alta intensidad. Del libro 2 al 3 trabajarás a velocidad. Del libro 3 al 4 trabajarás skipping alto. Del 4 al 1 trabajarás velocidad. Daré un ejemplo, esto lo tendrás que realizar 5 veces, ok, 5 veces de 1 minuto. Tienen que durar 1 minuto. Vamos a iniciar. Inicio, skipping alto, velocidad. Skipping alto, llego a libre, velocidad. Recuerda, realízalo 5 veces con duración de 1 minuto. Ahora pasamos al circuito. ¿Cómo lo realizaremos? Con el área delimitada, con los libros o artículos, vamos a trabajar en cada libro un ejercicio en específico. En el libro número 1 trabajaremos sentadillas a 90 grados con elevación de piernas. Realizo un desplazamiento trotando hacia el libro número 2. En el libro número 2 voy a retar. Es decir, flexiono las piernas 90 grados y reto hacia adelante y recupero de la misma forma. Hago un desplazamiento hacia el número 3. Y en el número 3 voy a trabajar jumping con aplauso. Termino este ejercicio y avanzo al siguiente. Libro número 4 voy a trabajar desplantes con salto, ok. Pasamos de nuevo al libro número 1 y repetimos. Cada libro lo podemos considerar como una estación, ¿sale? Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a realizar? Vamos a realizar 10 repeticiones de cada ejercicio y vamos a hacer 5 series, ok. En total, vamos a iniciar. Voy a dar un ejemplo. Muy bien, iniciamos con el primer ejercicio. Sentadilla a 90 grados con elevación de pierna. Saco los glúteos hacia atrás. Inicio, manos hacia adelante, 90 grados. Me elevo, elevación de pierna. 90 grados, elevación de pierna. Recuerda, tienes que hacer 10 repeticiones. Pasamos al siguiente. Ejercicio número 2. Voy a reptar. En este ejercicio voy a reptar hacia adelante. Abro el compás a la altura de mis hombros. Flexiono al igual 90 grados y repto hacia adelante. Recupero. Regreso a la posición 90 grados. Son 10 repeticiones. Paso al siguiente ejercicio. Jumping con aplauso. 10 repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora paso a realizar desplantes con salto. Manos a la cintura. Paso al siguiente ejercicio. Pierna de apoyo. Pierna de apoyo. 90 grados. La pierna de frente. La de atrás, 70 grados aproximadamente. Inicio. Flexiono. Salto. Cambio. Muy bien. Con esto cumplimos el circuito. Recuerda. Cada ejercicio lo tienes que realizar 10 veces. Y tienes que realizar 5 series. ¿Ok? 5 series de 10. De mi parte sería todo. Te agradezco la atención. Espero que esta actividad te haya gustado. Hasta pronto. Que tengas una excelente semana.